Fuga de presos en una comisaría de Lomas de Zamora. Forzaron una reja, lograron escapar. Estamos en vivo con este tema. Germán Condotto, ¿cuántos salieron de este lugar? Cuatro presos que se escaparon ayer a las cinco y media de la mañana burlando las pocas medidas de seguridad que hay en esta comisaría y ya van a saber por qué. Pero fíjense una cosa, ¿no? Esta mujer que vino a hacer una denuncia tiene más rejas para entrar a la comisaría que las que tuvieron los presos para salir porque según denuncian desde acá los policías que están sumariados fueron retirados de sus cargos, o sea, los que estaban en la comisaría en el momento de la fuga, por una cuestión de hacinamiento la titular del juzgado de garantías número 5 de Lomas de Zamora ordenó quitar las rejas internas que daba entre un calabozo y otro y esto permitió a los que se fugaron que tuvieran menos problemas para escaparse. Por eso, según esta denuncia inicial, según la investigación inicial, ellos lo que hicieron es primero forzaron una reja que da con el calabozo inicial y después lo que hicieron, algo similar, con la que da a la calle y así ganaron lugar para fugarse. Pero había un policía que estaba de imaginaria que son aquellos que están encargados de custodiar las cárceles en este caso estaba fuera de la comisaría y este policía advirtió que se estaban fugando los presos y esto permitió que no se escaparan más personas que están dentro de esta comisaría. Esta es la situación que se vive acá, en la comisaría de Parque Barón, en la localidad de Lomas de Zamora, Francisco Cirito 84, en donde se fugaron en las últimas horas cuatro presos y ahora están investigando a los policías que estaban dentro de la comisaría para ver si estos presos tuvieron alguna ayuda adicional, además de yo lo que le comentaba, el tema de burlar esta seguridad que no era tanta, al menos lo que se escribe se cuenta dentro de esta comisaría. Bien Germán, ya seguimos con el tema. Gracias.